Tirao por la villa, tierrante bohemio, estoy en Buenos Aires, anclado en París. Curtido de mares, bandeado de premio, de boco de fe, del estado de París. Contemplo la nieve que cae plantamente, desde mi ventana que da el fulevar. Las luces rojitas, con tonos murientes, parecen pupilas, y te extraño mirar. Dejanos Buenos Aires, qué lindo queda estar, ya van para diez años, que me viste zarpar. Aquí en este borbar, pambú sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente, su ipache esperalla, tu mipo arrabal? Alguien me ha contado que está floreciente, y un juego de calles se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte, aquí estoy parado, sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche, vengane la muerte, y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejanos Buenos Aires, qué lindo queda estar, ya van para diez años, que me viste zarpar. Aquí en este borbar, pambú sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal.